Noticias Capital conoció de primera mano los avances del nuevo centro de monitoreo de seguridad que se implementará en Usaquén durante los próximos meses. Cerca de 3.480 millones de pesos fueron invertidos para la confirmación del espacio que busca darle frente a la inseguridad en esta localidad. Con el propósito de mejorar la seguridad de la localidad y como respuesta al llamado de la ciudadanía para sentirse más seguros, el nuevo centro especial cuenta con la implementación de tecnología de punta. Tenemos un avance del 85% del proyecto, la fecha estimada de entrega es la segunda semana de junio la cual va bien dentro del cronograma y esto requiere la implementación de 18 subsistemas que componen todo el esquema de la solución, que van a permitir monitorear en tiempo real más de 150 cámaras de la localidad. Con la implementación de este centro buscan garantizar una respuesta efectiva por parte de las autoridades y se convierte en el primero en instalarse en esta zona de la ciudad. Este centro de monitoreo nos va a permitir a los policías mejorar los tiempos de respuesta, poder monitorear todas las cámaras del orden local para poder obviamente atender todos los requerimientos de los ciudadanos. De igual forma dieron a conocer algunos casos en los que se utilizará. Permite aumentar el número de operadores, o sea las personas que van a estar observando en tiempo real las imágenes y de esta manera pues no solamente van a estar quedando grabadas para los procesos judiciales sino que se van a estar atendiendo casos en flagrancia, que es lo más importante, para lograr las capturas en tiempo real. Actualmente las cámaras que vigilan las diferentes zonas de la localidad se encuentran a cargo de otro centro de monitoreo cercano. Este sería el octavo que entra a la lista con una importante inversión. La alcaldía local de Usaquén en un ejercicio de formulación articulado con Secretaría y con Policía Nacional destinó 3.480 millones de pesos para la adecuación de este espacio, de este centro de monitoreo en el cual se está incorporando tecnología de punta. Se espera que este centro entre en funcionamiento también con un nuevo centro de información estratégica policial seccional CIEPS y lograr mitigar los índices delictivos en esta zona de la capital.